Cristian Cueva llamó a Iván Villacorta y lo encara por Pamela López y Cristian Domínguez se burla de futbolista Cristian Cueva llamó a Iván Villacorta, hombre que ha sido relacionado con su esposa Pamela López y es que al parecer el futbolista no quiere que ningún hombre se le acerque a Pamela y es por eso que Iván Villacorta reveló que Cristian Cueva lo llamó para encararlo Esto fue lo que dijo el cantante No, para nada, siempre ha sido mi amiga, amigas de ella, sí, amigas de ella Pero con ella nunca, no, nunca, una amistad bien grande Solamente ello, Cristian Domínguez fiel a su estilo aprovechó esta situación para burlarse del futbolista y cantar en el escenario la canción Amor Pirata Justo cuando hay especulaciones que Iván Villacorta estaría en salidas con la esposa de Cueva Pamela Franco cuadra a público que le gritaba Cristian Cueva y se molesta Se difundieron nuevas imágenes sobre el show que ofreció Pamela Franco en Milán, Italia donde destacaron que había poca afluencia del público pese a toda la expectativa por sus presentaciones En los videos difundidos se puede observar como los asistentes le gritaban constantemente el nombre de Cristian Cueva en relación al escándalo que vivió hace unas semanas cuando la camioneta de Aledino fue vista ingresando a su cumpleaños Sin embargo, Pamela Franco no se quedó callada y cuadró a todos los que le gritaban este nombre Pero todo esto ella misma se lo ha buscado por no negar hace bastantes semanas si tiene o no una relación con el futbolista ¡Viva, mamela! ¡Viva, mamela! ¡Viva, mamela! No hay conflito, así se lo que sigo normal. No lo contesto. Para todos los periodistas, no hay que dejarlo. Pero quedamos a los ojos, ¿eh?